Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Amigos y amigas, martes décimo primero del tiempo ordinario. Dichoso el que cuida del pobre, dando de lo que le falta y no de lo que le sobre. Opción fundamental por el pobre. No seamos indiferentes ante la magnitud del amor de Cristo. Él mismo desde la cruz me enseña el valor redentor del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo. Amén a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanas y hermanos muy queridos en el Señor? Los martes, en cuanto sea posible, ponemos en este altar nuestra plegaria por la familia. A todos los que nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales y de las emisoras. La familia es un don de Dios. La familia deriva de Dios. La familia no es invento de un gobierno, de un sistema. Es que ni siquiera la familia es una decisión de un hombre y de una mujer. Es una respuesta de un hombre y de una mujer a la propuesta divina. Repito, la familia es una respuesta a una propuesta. Pero la iniciativa es divina. Y quien ha propuesto la familia es Dios mismo. Hombre y mujer los creó desde el comienzo. Y los creó paradisíacamente para que se amen unos a otros. La historia hoy arremete contra la familia. En el fondo es un ateísmo. Es una manera de luchar con lo de Dios. Es como querer apartar todo lo que sea de Dios y de borrarlo, desaparecerlo de este mundo. Pero curiosamente, cuanto más se intenta sacar a Dios, más urgencia se tiene de familia. Y más se necesita la familia. Por eso, hombres y mujeres, aún sin saberlo, están buscando de alguna manera constituir la centralidad de la vida de la familia. Hacer familia. Por eso, de alguna manera, sin entenderlo, buscan meter, si no logran entenderse con un hombre o una mujer, meter a la casa un perro o un gato. Pero el ser humano necesita tener familia, necesita estar con alguien, necesita compartir la vida con alguien. El ser humano nació para estar en familia. Requiere de familia. En ese contexto sentimos el evangelio de San Mateo que estamos leyendo en el sermón de la montaña. Que sean perfectos, como perfecto es mi Padre Celestial. El amor es perfección. Y el amor se da en familia. La familia nos ayuda a vivir la perfección en el amor de Dios. Amén. Amado Señor Jesús, haz que mi vida configurada con la tuya sea prolongación del amor divino. Amén. Feliz martes, queridas familias.